El manglar, considerado uno de los ecosistemas más productivos del planeta, ya que contribuye al equilibrio ecológico y a la calidad del aire, se caracteriza por beneficiar al desarrollo económico de las comunidades circundantes, asimismo contribuye al desarrollo de múltiples especies de las zonas costeras. Tahuesco, una comunidad ubicada en el departamento de Xuchitepeques, característica por su belleza natural, rodeada de manglares y de vida silvestre. En este pintoresco lugar se encuentran trabajando entidades gubernamentales y no gubernamentales, así como líderes comunitarios para la conservación de este ecosistema. Estas plantas protegen a las comunidades que están en los litorales sobre los impactos que puedan tener algunas tormentas cuando tocan tierra firme, que vienen del Pacífico, entran a Guatemala y el mangle es una barrera natural que defiende a las comunidades para que el impacto de los vientos y de las lluvias no sea tan fuerte, aparte de ser un recurso de turismo que les da a ellos recursos económicos, también es fuente de vida para diferentes especies de flora, de fauna y especies marítimas. Estamos trabajando en el tema de gobernanza local, en este caso a través de mesas locales de mangle, que así le denominamos, que son espacios donde las comunidades integran para poder decidir sobre sus recursos naturales. En este caso específicamente para los bosques de manglar, acá pues tenemos la dicha que no solo participan las comunidades, participan instituciones de gobierno, iniciativas privadas, asociaciones civiles y las comunidades que son muy importantes. El ecosistema manglar es ideal para la conservación de diversidad de especies de animales, como vertebrados, invertebrados y aves. Es por eso que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se encuentra realizando trabajos específicos con las instituciones estatales para la conservación y desarrollo de la fauna. Trabajamos en especies específicamente como lo son la tortuga marina, tratando de apoyarlo específicamente con el CONAP. Estamos en planes de desarrollar también actividades de apoyo, digamos una de las cuales es la que ya se concretó, pues es el apoyo a la estrategia de conservación de la tortuga marina y próximamente pues estaremos trabajando con lo que son los tortugarios en toda la costa pacífica. Los manglares se encuentran en peligro de extinción, es por eso que autoridades del INAP, así como líderes comunitarios, realizaron un llamado a la población para no talar más este árbol, ya que beneficia a las personas que viven en este lugar. Lamentablemente por su ubicación también son sujetos a presiones del ser humano, desde qué punto de vista del cambio de uso del suelo, qué pasa con esto, viene el ser humano, corta el manglar, ya sea para establecer estructuras como casas, hoteles y luego pues eso lamentablemente no solo estamos cortando el bosque del manglar sino también estamos afectando y poniendo en riesgo a las personas que están llegando a sentarse en esas zonas, lamentablemente es una realidad que se vive y es un problema muy complicado. Este llamado es general para todos, todos somos responsables de todo el deterioro ambiental que tenemos, por la mala educación que se nos ha brindado y poco apoyo del gobierno y del empresariado porque cada uno tiene parte en todo el deterioro que tenemos. Tenemos en coordinación patrullajes con dipronas, la Policía Nacional Civil para poder evitar que no solo personas de las mismas comunidades extraigan estos recursos de manera ilegal sino que también vienen muchas personas de fuera a extraer estos recursos ya con un objetivo de poder comercializarlos. Actualmente el Instituto Nacional de Bosques, INAP, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, el Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático, así como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Líderes Comunitarios, se encuentran realizando una reforestación del árbol del manglar, realizando capacitaciones sobre la importancia y cuidado de este ecosistema para el beneficio y desarrollo sostenible de estas regiones. Gracias por ver el video.